Hola amigos que tal yo soy Santiago Salazar y este es un nuevo tutorial de renoceros al alcance de todos y bueno continuando con esta parte del modelado de la bicicleta vamos a hacer varias cositas aquí para ir avanzando entonces aquí voy a crear una línea, voy aquí en la parte de referencia de objetos me paro ahí y doy control para que me aparezcan las opciones que están ocultas entonces entre, entonces voy a dar clic entre este punto y entre este punto para que me cree como el centro de esa parte bien, entonces aquí doy clic más o menos acá y con los puntos de control lo que voy a hacer es pronunciar un poco esa curva y bueno, ahora voy a solido, tubería, creía bien que en punto 5 está bien y ya la dejo así bien ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a ir aquí al rectángulo digo que lo quiero desde el centro y redondeado entonces aquí en mi vista derecha voy a dar clic de aquí más o menos hasta por aquí y lo dejo así activo el centro y lo que hago es rotar rotarlo bueno, hay un problema aquí y es que me toca por medio del centro de mitad doy clic acá como les decía entre esta mitad y esta mitad que entre comillas vendría siendo el centro muy bien bueno, vamos a hacerlo así esta rebelde vamos a hacerlo así y ahora voy a mover un poco solo un poco hacia acá bien y ya no dejaría ahí pero esta parte de aquí viene más o menos hasta por acá va a bajar un poco bien mucho mejor y ahora voy a copiar ese ese elemento que tengo ahí voy a copiarlo y ahí más o menos hasta por acá entonces lo selecciono lo voy a rotar y lo dejo más o menos hasta por aquí entonces ahora lo vuelvo a rotar y lo dejo más o menos más o menos por aquí pero aquí sí me toca moverlo un poco más para que quede acá bien vamos a romper aquí voy a rotarlo voy a ver qué sucedió lo mejor que puedo hacer en este caso es hacer uno en esta vista porque no me lo genera de la manera que lo quería voy a ver qué queda el centro redondeado voy y le doy clic de aquí más o menos hasta acá y el redondeo lo selecciono entonces me va a quedar aquí lo que tengo que hacer es moverlo más o menos hasta por acá y aquí sí puedo rotarlo muy bien voy a subir un poco muy bien entonces ahora lo que voy a hacer es una curva por medio de puntos de control les voy a decir desde dónde hasta dónde miren esta curva que tengo aquí voy a seleccionar medio voy a dar clic acá y luego hasta este otro medio bien y voy a crear otra curva miren desde este medio o sea la parte contraria hasta este medio voy aquí y que me quede acá bien ya lo dejaría así y ahora voy a superficie barrio por dos carriles primer carril este de aquí segundo este de aquí y secciones transversales este de aquí y este de acá doy enter voy a ver voy a ver si voy a ver si ya funciona de esta manera aceptar me gusta me gusta entonces ahora voy a ver si puedo realizar lo siguiente bueno voy a ir a sólido tapar agujeros planos y ya me quedaría de esta manera ahora voy a ir a sólido en palma al borde voy a dejarlo un poco más grande punto 05 voy a ver si no me da ningún problema bien bien listo voy a tratar de bajarlo solo un poco listo voy a hacer un rondeo aquí y bueno aquí que puedo hacer voy a ver si me sale lo que tengo pensado en este momento mezcla tan sólidos empalmar empalmar superficies primera una voy a repetir de nuevo la parte de empalmar borde para que ya me quede así y voy a unir estas dos partes de acá bueno ahí lo tengo que hacer con unión porque son dos sólidos y el automáticamente se encarga de realizar toda esa parte ahí bien bueno como siempre es un placer enseñarles un poquito más de de lo que sé como siempre los invito a que se suscriban a mi canal en youtube y cualquier pregunta cualquier solicitud de algún tutorial por ahí vienen varios en camino pues bienvenida sea espero les haya gustado gracias 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 por ver el video.